Amor, veníme Chito. ¿Qué pasó? Nada sabía lo que encontré. En TikTok, un desafío de dibujar personajes. Sí. Pero no, tenemos que ser de memoria. Ah, o sea, sin preferencias, nada. Sí, así como nos acabamos. Ah, me encantó. Pará, ya vi. Dale, dale. Muy buena. Mira. Listo. Bueno, ya que hicimos dos contra uno, ¿qué te parece si arrancamos eligiendo el personaje? Bueno, dale. A ver. A ver, ¿cuál puede ser? Ah, ya sé. ¿Pan triste? ¿Cuál es? ¿Pan triste? ¿Qué? ¿No te acordás? Bueno, igual no te preocupes porque justo hoy toca la hora de la nostalgia. Así no, no, así nada. ¿Para qué negarlo? Los dibujos animados han sido una parte fundamental de nuestra infancia. Y esta sección de Ópera Salvaje lo ha demostrado. Con videos enteros dedicados a canales de televisión, cuyas series y programas se han quedado guardados para siempre en nuestras memorias. En este canal somos grandes defensores de la animación, pero también nos gusta resaltar diferentes producciones de nuestro país. Es por eso que para este video decidimos explorar un costado del cine argentino que no siempre se valora como se lo merece. Y lo vamos a hacer desde una mirada nostálgica. Hoy vamos a hablarles de algunas películas animadas realizadas en Argentina. Para empezar, un dato curioso. ¿Sabían que la primera película animada de la historia del cine se hizo en Argentina? Sí, estamos hablando de El Apóstol, realizada por Quirino Cristiani en 1917. Película de la que lamentablemente no quedan copias. Pero queríamos destacar este dato ya que muchas veces no tomamos dimensión del valor de nuestro cine nacional y mucho menos con respecto a la animación. De todas formas, vamos a avanzar algunas décadas hasta llegar a los años 70. Hacemos esto porque nuestro recorte va desde los años 70 hasta más o menos el 2002. Por esta razón, vamos a empezar con un grupo de películas que marcaron la infancia de varias generaciones. Todas realizadas por un ícono de la animación en Argentina. Manuel García Ferré. El creador de personajes míticos como Antiojito, Ijitus y Larguirucho, nacido en España pero que desarrolló toda su carrera en Argentina, le ha dejado a la historia de la animación nacional un conjunto de series y películas que son obligatorias de nombrar en este video, porque todos y cada uno de nosotros las ha visto por lo menos una vez en nuestras vidas. La primera película de este reconocido autor fue Mil intentos y un invento, de 1972, protagonizada por Antiojito, un niño adorable y muy predispuesto, y su tío Antifaz, un científico que busca inventar una fórmula para ser invisible. En esta película aparecen otros personajes muy recordados de García Ferré, como la bruja Cachavacha y Pajarraco. Cachavacha es la típica vecina chusma que se queja por todo, pero que igual no se pierde detalle de lo que sucede en el edificio. Por otro lado, Antiojito, tras ayudar a un payaso de circo para que no fracasara en su acto, conoce a un par de estafadores que se avivan y lo contratan para representar su carrera como cantante, con la mentira de que eso le dará mucho dinero para ayudar a su tío en sus investigaciones. En realidad, bueno, lo de la plata sí es verdad, pero lo que sucede es que se la quedan casi todo ellos, y el pobre Antiojito, bueno, con tanta fama tarde o temprano, se vuelve un poco ambicioso y soberbio. Lo que trata de generar esta película es un mensaje de humildad, mostrando cómo la gente puede cambiar con la fama y el dinero. Más allá de eso, la peli nos resultó un poco aburrida, y hasta hay momentos en los que se nota que metieron escenas de relleno para estirarla. El mayor ejemplo de esto es esta metáfora de la ambición representada por... ¿Un fierro? Y así, caminando y caminando, descubrió que en la puerta de una humilde casa faltaba un hierro. Descubrió una chimenea y pensó que podía elevarse y ser una veleta. Y al caer las hojas, descubrió detrás de los árboles desnudos un arrogante edificio que jamás había visto antes. Qué importante era ver cómo lujosos automóviles se detenían debajo de él y se integró al portón principal del palacio de un rico banquero. Y así fue como un día se enteró que el hierro más alto, el más importante de la ciudad, era el pararrayos de la catedral. Pero se ha quedado solo. Tremendamente solo. ¡Qué profundo! No tengo la menor idea de qué pasa. Es muy posible que, como ninguno de los dos vio esta peli cuando éramos chicos, no la disfrutamos de la misma manera que sí disfrutamos otras de García Ferré. Sin ir más lejos, la siguiente película nos sigue pareciendo un gran clásico. Estamos hablando de Trapito, de 1975. Esta es la historia de un espantapájaro llamado Trapito, quien tras años viviendo triste y aferrado al suelo, se hace amigo de Salapín, quien se convertirá en su nueva ilusión, su motivación. Esto es a donde la peli nos quiere guiar, a vivir de manera alegre a pesar de las dificultades de la vida, a plantearnos objetivos que nos motiven a encontrar nuestra propia ilusión, eso que nos obligue a salir de la zona de confort. La estética de esta película es simplemente fabulosa. Todos los detalles están bien pensados y cuidados, desde la paleta de color con la que se compone el personaje, hasta la figura retórica del oxymorón. ¿Una qué? ¿Qué dijo? Un imposible. Es decir, Trapito es un espantapájaros, que se hace amigo de muchos pajaritos. En esa contradicción, él encuentra el motivo de su vida. Él es la casa de aquellos animalitos. Trapito es una hermosa película, y es sin dudas una de las más recordadas de García Ferré. Además, es la primera de sus películas en la que aparece Larguirucho, uno de sus personajes más reconocidos, y que será un habitual en todos sus films de allí en adelante. Un párrafo aparte para la música de esta película, con algunas preciosas canciones y otras muy divertidas. Sobre todo, esta pequeña joya que les dejamos para que se les quede pegada por un buen rato. Que marapata quiere el pirata. Bum, 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 bum. ¡Cuánto es malo el papa! ¡Usa a lazo, papa! ¡Bum, bum, 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 bum! Va con su cerrucho, asustando mucho. Saltemos directo hacia la década del 90 Por estos años García Ferré se dedicó más que nada al relanzamiento de la serie Las Aventuras de Injitus Pero para finales de esta década estrenó un nuevo largometraje Que en lo personal es uno de mis favoritos Manuelita Cuando el 8 de julio de 1999 esta película llegó a los cines Yo solo tenía 6 años y durante mucho tiempo fue mi película favorita Tanto me gustaba que le pedí a mi mamá para mi cumple de 7 años que me haga una torta de Manuelita No, y encima fueron dos tortas las que hicieron ¿Qué? ¿Dos tortas? ¿Tanto te gustaba, Manuelita? No, no, no fue por eso Lo que pasa es que justo me enfermé Entonces nos tuvimos que comer esa torta Y para cuando ya me sentía bien hicieron otra ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Esta es una historia que no necesita mucha presentación Sobre todo para la gente de Pehuajó Que ya debe estar repodrida que le hagan siempre el mismo chiste pedor Manuelita es una tortuga que vive feliz con su mamá, su papá, su abuelo y sus amigos Bartolito y Topi Tras un accidente en un globo aerostático en la feria de circo en Pehuajó Manuelita queda varada en el océano y termina en un barco de chanchos piratas Donde vivimos otro de los mejores momentos musicales de estas películas Sonríe, Manuelita, por favor Yo sé que extrañas mucho a Pehuajó Un día volverás, mil besos te darán Sonríe, Manuelita, por favor Que bien se vive en el Caribe Pero que bien se vive en el Caribe Después de naufragar, Manuelita llega a París Y se convierte en una modelo famosa Gracias a uno de los mejores personajes de la película Coccoliche ¡Oh no! ¡Cambién de maquillaje! Mientras ella disfruta de su fama Sus amigos, su abuelo y el arguerucho Construyen un avión para ir a buscarla Como dato de color Manuelita fue la película argentina más vista Hasta la llegada del secreto de sus ojos La última película de García Ferré que vamos a analizar hoy Fue realizada al año siguiente de Manuelita Y si bien no fue tan reconocida Es también otro clásico de la infancia de muchos Corazón, las alegrías de Pantriste En esta película seguimos los pasos de, por supuesto, Pantriste Un niño sensible que toca el violín En medio de vilucho y sin fuerza En medio de un pueblucho lleno de rudos leñadores Además, el rey, interpretado por otro personaje muy conocido de García Ferré Neurus, aumenta enormemente los impuestos para renovar su castillo Pucho, así no podemos seguir Hay goteras, no tengo calefacción ni agua caliente No tengo televisión Esto genera un gran malestar en el pueblo Porque tienen que talar de más árboles Y eso puede afectar El equilibrio ecológico Pantriste intenta ayudar Pero sin muy buenos resultados Luego comienza a ver a un ñomo Miñón Cada vez que toca el violín Y nos deja este futuro meme Más adelante también aparece el arquirucho Y juntos rescatan a una gitana llamada Pandereta La cual adoptan como parte de la familia La película está bien Pero lo que más sorprende Es que haya un aire constante de revolución socialista En medio de una película tan inocente e infantil Incluso hasta nos quedamos como pantriste Cuando sobre el final Neurus, tras tanta presión por la lucha de clases Termina escapando en la escoba voladora de Cachabacha Esta película es del año 2000 ¿Será una premonición? Eh, no No, no, no No, no, no Claramente No, te juro que a mí lo que me dejó sin palabras Es cuando Pandereta tras la victoria del pueblo Y con Pantriste por asumir el poder Le dice lo siguiente No, Pantriste La corona no Nosotros no sabemos gobernar ¿Ah, sí? ¿Se creen mejor que nosotros? Bart, ven aquí Tú ven aquí ¿Ah, sí? En líneas generales Las películas de García Ferré nos gustan mucho Más allá del componente nostálgico Estos films han superado la prueba del tiempo Y se pueden disfrutar muy bien hoy en día Una cosa que nos gustaría destacar como punto en común De todas estas películas Es que tienen muchas referencias al arte y la cultura popular Por ejemplo, en Manuelita Hay una clara referencia al cuadro La habitación de Arlée de Van Gogh Y hasta aparece Gardel En una forma muy graciosa E incluso en Pantriste Neurus tiene una sala de su castillo llena de cuadros famosos Esta, una de las bailarinas del gran Degas Estas son las famosas meninas de un tal Velázquez Este es del gran pintor del Riachuelo Quinquela Martín Aquí, el pintor de los gauchos Molina Campos Y este, un autorretrato de mi gran amigo Rembrandt Antes de continuar queremos hacer una pequeña aclaración Además de las que ya nombramos También hay una película de las aventuras de Ijitus Pero no la consideramos para este video Porque no queríamos extendernos demasiado De todas maneras, aprovechamos este espacio Para avisarles que muy pronto Empezaremos a transmitir en Twitch Por lo tanto, si les gustaría que reaccionáramos en vivo A estas y otras películas que hoy no incluimos Nos encantaría que nos lo hagan saber en los comentarios O en cualquiera de nuestras redes sociales ¡Dejá! ¡De poner publicidad! ¡La puta que te parió! Con esto, damos por finalizado el recorrido Por las pelis de García Ferré Pero no son las únicas en marcar un hito en nuestras infancias ¿Se acuerdan de Dibú? Este personaje fue el protagonista de una serie o novela Muy conocida de la TV Argentina de los 90 Mi familia es un dibujo Y gracias a esta enorme fama que tuvo No es extraño que tenga su propia película Sino que se realizaron tres Y por las dudas, que se lo pregunten No, no tienen un carajo que ver entre sí La única que tiene un poquito de relación con la serie Es la primera Donde aparece el elenco original y su hermanita Bugi Ahora, las otras dos A Cami le ayudaron muy bien a dormir Y a mí me dejaron completamente confundido La primera es una típica peli familiar Normalita, nada fuera de lo común Además, se ve que Facundo Espinosa en esta película Se volvió fanático de los fierros Ya que, algunos años después En una novela muy conocida Hizo un papel muy similar En cambio, en las otras dos Yo no sé si se pasaron de novelas policiales O qué carajo Pero lo que sí queda claro Es que mientras apareciera Dibú No importaba la trama en lo más mínimo Si quieren una prueba En la segunda película El villano, Nasty I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl Fantastic Este culo natural o no plastic Se puede convertir en lo que él desee Gracias al poder que le dan Los caramelos flimpa Si se animan y tienen ganas de verla Adelante, mucha suerte Para nosotros, con verlas una sola vez Ya fue más que suficiente Continuando con pelis normalitas Y un poco aburridas Acá les presentamos A Los Pintín al rescate Estrenada en el año 2000 Y basada en la serie de estos personajes Con respecto a la trama Bueno, el título lo dice todo En un día de playa Luna, la hija pingüina adolescente Es secuestrada y llevada a una isla perdida En la que un científico loco Hace experimentos con los animales Y serán el resto de Los Pintín Quienes irán a rescatarla Los Pintín al rescate Arranca bastante bien Y hasta engancha Pero lamentablemente Promediando la mitad de la peli Comienza a volverse un poco monótona Y predecible Y aunque cada tanto Hay algún que otro momento gracioso No alcanza La sensación general Es que no es una mala peli Pero tampoco la gran cosa Hasta ahora Todas las películas que vimos en este video Estuvieron apuntadas principalmente A un público infantil Pero como ya hemos dicho otras veces en el canal El cine de animación No es exclusivamente para los más chicos Y la última peli que les traemos hoy Es una clara demostración de esto Hablamos de un film dirigido A un público adolescente y adulto Y aunque fue más que nada una peli de televisión Dejó una gran huella En quienes la disfrutamos por aquellos años Con ustedes Mercano el Marciano Mercano el Marciano Fue una serie que apareció en el canal Match Music A principios de los 2000 Y que tuvo este largometraje En el 2002 Lo que vemos acá Es algo diametralmente opuesto A todo lo analizado anteriormente En este video Una comedia llena de un humor Muy ácido Reflejando la situación Política, social y económica Del país Tras la crisis del 2001 Mercano llega a la Tierra En busca de venganza Ya que un satélite humano Aplasta a su mascota Y tras sufrir Desperfectos técnicos en su nave Cae sin saberlo En Argentina Donde será explotado Por un grupo de ambiciosos empresarios Que usan sus conocimientos tecnológicos Para crear un mundo virtual Que idiotice a la gente E impulsarla a comprar sus productos Esta película Es una auténtica joya Del cine animado argentino Es divertidísima Y está rodeada De un aura de crítica sociopolítica Que es una delicia total El hecho de que Mercano Termine varado En una Argentina Decadente Marginal Y socialmente destruida Ya es un enorme pie Para montones de chistes Y situaciones descabelladas En una parodia De E.T. El extraterrestre En la que se limpian Los mocos Con la ternura Y la inocencia De aquel film de Spielberg Mercano El Marciano Es un clásico Recomendadísimo Que sigue siendo Muy bueno Hasta el día de hoy Es realmente Una pena Que no valoremos Como se debe A nuestro cine animado nacional Y aunque hay muchas Otras películas De este tipo Que no agregamos al video Esperamos que esta edición De la Hora de la Nostalgia Sirva aunque sea Un poquito Para reivindicar A tantísimos artistas Que conforman esta industria Es tan grande Y tan importante La industria nacional Con respecto a la animación Que hace muy poquito El Inca lanzó Un completísimo catálogo En el que podemos conocer A una enorme cantidad De productoras Y grupos artísticos Que se dedican A la animación En nuestro país Ver algunas de sus producciones Y hasta ponernos En contacto con ellos Hoy en día La industria del cine De animación En Argentina Sigue creciendo Pero siempre teniendo presente Donde surgió todo Eso es lo que quisimos Mostrarles en este video Y esperamos que hayan disfrutado Rememorando todos esos Grandes momentos De nuestras infancias Con estas películas Que nos marcaron Para siempre ¿Les gustaría que analicemos Más películas animadas Argentinas? ¿O prefieren que reaccionemos En vivo a ellas En nuestro canal de Twitch? Dejen todas sus opiniones En los comentarios Y si quieren Sugerirnos otras películas O temáticas Para futuros videos También son bienvenidos Y bienvenidas de hacerlo No se olviden de seguirnos En todas nuestras redes sociales Para participar de encuestas Y enterarse todo Acerca de nuestros videos Si este canal les gusta mucho Y quieren hacer un aporte Para que sigamos creciendo Pueden hacerlo En nuestra cuenta De Cafecito El link Está en la descripción Eso fue todo por hoy Nos vemos En la próxima edición De Ópera Salvaje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!